Bueno, ahora esta es la cartera más original, es de piel, acá dice, mira cómo se abre, es totalmente diferente a todas las carteras, fíjate, mira, tú la puedes abrir de esa forma y ahí queda, entonces sacas todas tus cosas y mira, acá estos acabados, acá está la marca también, todo el forro, tú puedes chequear, está la marca, acá puedes poner tus llaves y esta es la marca, es de París, la cerramos y fíjate, acá también dice la Marche París y viene con su tarjeta de garantía, ¿por qué? porque este es un cuero, acá te da toda la historia de la cartera, es un cuero de becerro, entonces mira, es una cosa tan suavecita, fíjate, y para que no se maltrate, tiene esta base, entonces tú la puedes poner, ¿no? sobre algún lugar y no pasa nada, porque se protege todo este cuero, es una cartera para toda la vida, fíjate, es un color que va con toda la vestimenta, con todos los colores que tú puedes, porque es un color neutral, y como te repito, acá pones tú la llave, y acá dice que es natural, bueno, si te gusta, es único modelo, es una cartera que tiene el precio en libras esterlinas, pero yo te puedo dar un precio especial, y acá está bueno, cualquier cosa me escribes, es el único modelo, es un precio súper especial, y yo, gustosa, te la puedo enviar a cualquier lugar del mundo, chao